Saludos En una conferencia de prensa, el presidente de Toyota y de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, Akio Toyoda, ha anunciado una importante decisión que no va a ser el agrado de todos aquellos entusiastas de los automóviles que estaban esperando ansiosamente la celebración de la versión 2021 en el Salón del Automóvil de Tokio. El COVID-19 volvió a entrar en acción y eso provocó que esta importante cita no se vaya a celebrar este año porque fue cancelada. Bueno, la expansión del virus vuelve a ser protagonista en el país asiático porque los dirigentes de esta nación se dieron obligados a declarar el estado de emergencia debido al notable incremento del número de contagios. No obstante, la llama trató de buscar otras soluciones, incluida la celebración virtual de este evento, pero no las encontró. Hemos estado considerando proyectos atractivos que utilizaran internet para desarrollar el programa principal con seguridad complejo. Eso fue lo que dijo el mismísimo Toyoda. Bueno, la prioridad de los organizadores era ofrecer un programa que permitiera a los asistentes experimentar el encanto de la movilidad en un entorno seguro y esto fue lo que dijo. En el Salón del Automóvil de Tokio mostramos motos, coches pequeños, grandes, de pasajeros y vehículos de otras industrias. Como tal, nos gustaría priorizar que los visitantes se experimenten con estos modelos en el mundo real y preferiríamos realizar el evento en directo, no virtualmente. Por lo tanto, hemos decidido cancelar el evento. Eso fue lo que también dijo el mismísimo Akio Toyoda. Bueno, esta decisión es bastante histórica porque a lo largo de sus 67 años de vida el Salón del Automóvil de Tokio nunca fue cancelado. Este evento se celebra tradicionalmente de octubre a noviembre y solo se da cita cada dos años reuniendo en su última versión a nada menos que 1,3 millones de asistentes por los cerca de 550,000 visitantes que existieron en el año 1954 a su inauguración. Bueno, el anuncio sigue a la cancelación de la versión 2021 del Tokio Autosalon que estaba programado para los días 15 y 7 de enero del actual año. Por último y otra cosa no menos importante, hay que destacar que cuando esta cita regrese lo hará con un nuevo nombre, Tokio Mobility Show. La Llama decidió realizar este cambio debido a la transformación que están experimentando muchas marcas automotrices centrados cada vez más en ofrecer soluciones de movilidad y aún está por ver si el evento se va a celebrar el año siguiente, o sea, 2022 o en dos años más, o sea, 2023. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.